Así es, aquí en el Instituto Nacional del Azúcar, en la avenida Churchill, hay una gran cantidad de personas, mientras más avanza la mañana, Marino y Alicia, mayor cantidad de personas acuden a votar a este centro. Vemos aquí miembros de la policía electoral en las puertas y una gran cantidad de personas aquí adentro. Como podemos ver acá, hay una gran cantidad de personas acudiendo a votar aquí en el Instituto Nacional del Azúcar, en la avenida Churchill. Estas personas, tal y como ustedes adelantaron, son la mayoría residentes del sector El Manguito, que es el sector que queda más cercano a esta zona. Aquí hay siete colegios electorales, operan siete mesas o colegios electorales. Como podemos ver en la urna, hay una gran cantidad ya de boletas electorales, lo que quiere decir que desde muy temprano se comenzó el proceso de votación aquí en el Instituto Nacional del Azúcar. Vamos a hablar con las personas para ver qué les parece la organización y todo el proceso. Saludos, buenos días. ¿Me permite una pregunta? Buenos días. ¿Cómo va el proceso? Bueno, la mente de nosotros está lenta. Ok. ¿Y desde qué hora está aquí en el día de hoy? Desde las seis de la mañana. Ok, muchas gracias. ¿Y usted, doña, dígame? Desde las seis de la mañana. ¿Perdón? Desde las seis de la mañana. Ok. ¿Y a qué hora abrieron este centro? No sé decirle. Ok. ¿Y vino entonces a votar tempranito este día? Sí, porque yo vivo aquí mismo. Ok. Bueno, ya vemos el sentir de las personas aquí en el Instituto Nacional del Azúcar. Es todo por el momento. Alicia y Marino, retorno con ustedes. Gracias, así es. Aquí en el Liceo, Enrique Jiménez Moya de la Feria. Todavía no ha comenzado la votación Alicia y Marino, a pesar de que son las seis y treinta de la mañana. Tenemos aquí varias personas que están esperando desde temprano y me dicen que no han podido subir a ejercer su derecho al voto. Tenemos por aquí... ¿Cuál es el nombre suyo, doña? Rosagna Cepeda. ¿Qué es lo que está pasando aquí con los colegios electorales? Que no lo han abierto. Oh, el proceso está muy lento ahí adentro. No sé lo que pasa y tenemos cosas que hacer en la casa. ¿Y desde qué hora usted está aquí esperando para que abran el centro? Bueno, yo llegué a las seis. La trece setenta y uno, pelas. Estamos por aquí. ¿Ya estás dejando subir? Sí, señor. Ah, bueno, precisamente hace poco, Alicia, están dejando subir, pero en este colegio, en el Liceo Enrique Jiménez Moya de la Feria, comenzaron las votaciones media hora después de lo establecido. Es todo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.